Ten mucho cuidado con este tónico casero natural porque tu cabello crecerá como loco. Estos son algunos de los secretos que las marcas no quieren que sepas. Y es que hay una manera natural y casera de hacer crecer tu cabello con este fabuloso tónico que te va a encantar. Te hará crecer el cabello como loco. Simplemente necesitaremos una taza de agua caliente a la cual le estaremos agregando una cucharada de café y una cucharada de clavos de olor. El café previene la caída del cabello, estimula el crecimiento, fortalece el cabello, da suavidad, aporta brillo y aparte exfolia el cuero cabelludo. También deja una fragancia muy agradable. Por otro lado, los clavos de olor contienen ricas vitaminas y minerales como hierro manganeso. Pero también ayuda a mejorar la circulación sanguínea y a oxigenar el cuero cabelludo. Mejor dicho, en estos dos ingredientes tenemos una bomba capilar casera. Si has llegado hasta aquí, eso significa que te está gustando mucho el video. Si es así, déjame la siguiente frase. Café. Para así, enviarte un saludo especial en un próximo video. El saludo de hoy es para... Susana Ugarte. Gracias por ver y disfrutar nuestros videos. Entonces lo ideal es que ustedes lo utilizan tres veces por semana, un día antes a lavar el cabello. Lo aplicamos directamente al cuero cabelludo y eso va a ser todo. Por supuesto, si en algún momento pones este famoso truco a prueba, regresan acá en un mes y me dices los sorprendentes resultados. Gracias por ver el video.